Hola, hola chicos, saludos, bendiciones, gracias por darle play al video del día de hoy. En esta ocasión les vengo a compartir la decoración de mi sala para esta temporada de otoño. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y seas parte de esta familia. Ahora sí, sin más, vamos con el video del día de hoy. Antes de comenzar, quiero mostrarles mi sala completamente despejada y limpia. También quiero dejarles saber que el estilo que tiene mi sala es glam con moderno, ya que me gusta tener un balance entre esos dos estilos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.